Hey, ¿qué tal viajeros? Sean todos bienvenidos al canal, esto es Vision Games y el día de hoy estamos con Albedo ya que vamos a hablar de su guía. Ya lo tenemos en el banner, así que aquí vamos a poder armarlo con sus armas, artefactos y todo lo que tiene que ver con el personaje. Entonces empecemos hablando primero de algunas características bastante importantes que tienes que tener en cuenta en Albedo. En primera su habilidad elemental y su habilidad definitiva, si son habilidad elemental y habilidad definitiva, que este daño es normal. Sin embargo, tienes que saber que el daño de su elemental funciona más que todo con su defensa, mientras que el daño de su definitiva funciona con su ataque. Lo mismo es que el ataque sí le va a funcionar en su definitiva, pero no tanto en su elemental. El daño en el aire sí lo puede hacer, con un Bendy ahí van a estar explotando todos a la par. No te roba tantas reacciones y las partículas que genera son cada que tú golpeas con la flor. Es una producción continua de partículas, así que es una batería de las mejores, especialmente en equipos geo. Es bastante elemental dependiente, así que si tú no pones esta flor no te va a funcionar del todo bien Albedo. Y su cooldown lo poderoso que es, es que se adecua a básicamente cualquier rotación rápidas, medias y lentas. Incluso con un Xiao o con un Shino que se tienen que quedar constantemente en campo de batalla. Como su elemental dura 30 segundos, entonces no vas a tener ningún tipo de problema con este tipo de DPS. Las mejores reacciones, o en este caso los mejores equipos para mí, van a ser los de full geo o doble geo. También funciona en vaporizados o derretidos debido a la pasiva que le da maestría. Sin embargo, puede que aquí te llegue a tener algunos conflictos al elegir o una Nemo o un Healer o elegir Albedo. Con software de florecimiento ya llega a cambiar muchísimo la cosa, porque aquí si necesitas sí o sí 3 personajes o 3 elementos diferentes. Y tal vez Albedo ya no encaje ahí, tal vez necesites aquí un Healer y puede que te lleguen a faltar más elementos en tu equipo. La cantidad de recarga que tienes que tener Albedo, más o menos es de unos 125 y 130. Pero esto no le pongas tanta importancia, porque su ultimate no es que sea ultra necesario, pero sí te puede llegar a servir tener 125, 130. De ahí si lo llevas con un equipo full geo, no necesitas así casi nada de recarga. 110 yo diría como máximo, porque él es la batería del equipo y en un equipo geo todos están regenerando constantemente su energía, porque todo es full, full geo. En los stats que más vale la pena en Albedo son primero, él sube con bono de daño geo, tiene un 28.8% de bono de daño geo. La stat más importante en él es la defensa, esta si tienes que buffarla a tope, da ahí la probabilidad y el daño crítico que son súper importantes. El bono de daño geo con una copa puedes llegar, la recarga aquí como te dije no es tan importante, pero sí puedes ponerle unos 125, 130. Y el ataque sí yo lo dejaría de último, porque como tal con el ataque no vamos a subir tanto. Sí, su definitiva sube con esto, pero más vamos a utilizar su elemental que sube a defensa. Este personaje tiene unos stats bastante buenos, de hecho tiene un DPS muy fuerte, tienen una capacidad de super bastante ofensiva. El healer como healer no funciona, no tiene ningún tipo de estas capacidades. La flexibilidad en sus habilidades es muy fuerte, la rapidez también. Aunque puede flaquear un poco en la polivalente debido a que ya vamos a ver esto en un pequeño problema que tiene en sus equipos. El control elemental de este personaje es de los mejores que tienen actualmente en el juego. Y el control contra multitudes, contra múltiples enemigos es de lo mejor que tiene Albedo. Aunque contra jefes no llega a ser tan bueno. Pasando al apartado de habilidades, empecemos por su elemental. Esta más es una plataforma que genera daño. Esta se llama ABIOGENESIS y SOTOMA SOLAR. Crea una plataforma que funciona como ascensor y posee una área de daño. Si los enemigos situados en esta área de efecto de la plataforma reciben daño, son atacados adicionalmente por una flor fugaz, generando daño geo en área. Esto es proporcional a la defensa de Albedo. Solo puede crearse una de estas flores cada 12 segundos. Y solamente puede existir al mismo tiempo una plataforma creada por Albedo, la cual puede resonar con otras construcciones. Al mantener pulsada la habilidad, también puedes controlar la ubicación sobre la cual tiene lugar esta habilidad. Esta va a pegar igual cada 2 segundos. Y es todo en función de la defensa. El ataque no le va a servir de nada a esta habilidad elemental. En cuanto a tiempos, el cooldown de esta habilidad es de 4 segundos y su duración es de 30 segundos. Así que la podemos tener en el campo de batalla todo el tiempo. El aumento de daño sí se nota porque es a defensa y es un aumento de daño bastante considerable. Después de esto tenemos su ultimate. Este más es una explosión de daño. Se llama Creación de las Mareas Tectónicas. Albedo ordena un ataque geo frontal infligiendo daño geo en área. Si en el campo de batalla ya hay una de estas plataformas de su elemental, creará 7 flores dentro del área de su elemental. Provocando una violenta explosión que infringe daño geo en área. El daño causado por esta ultimate no creará una flor fugaz, o sea, no activará su elemental. Esta ultimate se basa más en el ataque. La defensa aquí sí no le va a servir. El tiempo de estabilidad es de unos 12 segundos y su coste es de 40. El daño es bastante alto porque su coste llega a ser muy muy bajo. Después de esto tenemos las pasivas. Estas pasivas más funcionan como complemento al mismo equipo. La primera pasiva es la Fuerza Caliza. Simplemente aumenta un 25% el daño infligido por su elemental contra enemigos con menos del 50% de vida. Después tenemos su segunda pasiva, Sabiduría del Homúnculo. Al lanzar su ultimate aumenta en 125 puntos la maestría elemental de todo el equipo cercano durante 10 segundos. Si dan cuenta, son más pasivas para el equipo que funcionan como albedo, como apoyo. En cuanto a la prioridad de los talentos, lo que más debes de priorizar y subir es su elemental. Esta es la que más daño va a causar. Y de ahí sí su definitiva. Sube las dos a la par si es que puedes porque las dos son súper útiles. Pero su elemental es lo que más vas a aprovechar en tu albedo. Ahora, ¿cómo debemos de jugar albedo? Para esto hay algunas reglas. Él simplemente activa su elemental y se definitiva y se va. Pero sí tienes que saber varias cosas. La primera es que nunca, nunca lance su ulti sin su elemental puesta. Y tampoco lance su ulti fuera del área de este elemental. Porque vas a perder DPS. Siempre es elemental y luego ultimate siempre dentro del área. Para que haya más flores explorando y puedas aumentar el DPS de albedo. Con full Geo siempre tienes que mantener los constructos Geos juntos. Para que hagan resonancia y esto adicione algo de DPS a la mezcla de todo tu equipo. Es importante también posicionar la plataforma a un lado. No enfrente de nosotros. Ya que puede ser muy pero muy molesto que tú pongas la elemental y de repente vas para el frente o sprintas y te eleva. Y tienes que perder tiempo bajando. Aunque algo muy pero muy importante es que nunca pongas su plataforma encima de otro constructo Geo. Porque se va a romper. Y si es que se rompe ya no ganas el DPS de albedo. Y por lo tanto ni la resonancia ni nada va a funcionar de albedo. Así que ten muchísimo cuidado al momento de por ejemplo poner el Pilar de Songli. O poner también el Torito de Arataki. Si es que lo pones encima de ellos se van a romper y ya no vas a tener su elemental. Como vemos las habilidades de albedo son bastante sencillas. Tiene un elemental que esta es una plataforma. Genera daño en base a la defensa de albedo. De ahí su ultimate que se utilizan juntas su elemental y su definitiva. Daño de explosiones. Y en base a la maestría también da esta característica al equipo. Y de ahí tenemos simplemente su pasiva que es más daño mientras menos vida tengan los enemigos. Otras cosas que te pueden ayudar a entender mejor el personaje es que la primera no deja aplicado mucho su elemento. Por lo cual no te va a robar tantas reacciones. El ataque es más para su ulti y la defensa es más para su elemental. Él también es una gran batería y es un buen generador de partículas en casi cualquier equipo. Su DPS llega a ser de 2 segundos. No es inmediato. Y el área de efecto de su ulti es frontal. Aunque de su elemental sí es en área. Posee perma elemental. Puede tener esta flor en el campo de batalla básicamente todo el tiempo. Es muy resistente debido a la defensa. Y sus 7 golpes en área de su ulti son bastante fuertes. El área de su flor también es bastante grande. Y también la resonancia geo con otros constructos geo apoya al DPS de albedo. En cuanto a los artefactos con albedo vamos a ver que su mejor sed va a ser el cascarón de los sueños opulentos. Le da muchísima defensa y muchísimo daño geo. Es el mejor para él así que si es que no lo tienes tienes que farmearlo sí o sí porque le va a sacar un montón de daño. Si no tienes esto le puedes poner con 2 de defensa y 2 de bono de daño geo. Que lo puedes encontrar en Petra Arcaica. Aunque sigo pensando que sí sigue siendo muchísimo mejor llevarlo simplemente con el sed del cascarón. Si no puedes ponerle también otra opción el ritual antiguo de la nobleza. Pero en cuanto tengas la oportunidad voy a farmearle el cascarón porque es su mejor sed y le saca un montonazo de daño. Ahora en cuanto a que llevar en cada pieza vamos a ver en la flor vida, aquí en la pluma ataque. En la corona probabilidad de crítica o daño crítico según lo que tú necesites. En el cáliz es bueno de daño geo y en el reloj es defensa. Es bastante fácil armar un albedo. Esto es lo más general que se lleva en el mismo personaje. Aquí le puedes poner defensa y defensa si es que no tienes todavía bono de daño geo. Pero en cuanto lo tengas ponle bono de daño geo. Porque de este modo lo equilibras ya que el sed de cascarón le da un montón de defensa y no necesitas más. En cuanto a los subestats que debes tener es más probabilidad de crítico o daño crítico. Esto sí, tienes que buscarle lo más posible. Un poco de recarga hasta que lleves a 125 pero no es tan necesario. Lo que es daño crítico por la vida de defensa es lo que más debes buscar en tu albedo. En cuanto a las armas de albedo, las de 5 estrellas yo diría que son mejores las de probabilidad o daño crítico. Luna ondulante de futsu o reflejo de las tinivas más por los stats que le dan ya que no son tanto para support sino más para DPS. Pero el cortador de jade sí le funciona en cierta medida para casi todas y que llega a ser una de sus mejores armas. O el rompe montañas especialmente es de la mejor si es que llevas escudos que es lo más probable porque con un songly va a ser de lo mejor. Ahora en cuanto a armas de 4 estrellas, aquí de las mejores hay dos y depende de en qué circunstancias te hayas encontrado tú. La primera y la mejor de todas es esta arma del uso del cinabrio. Tiene muchísima defensa, le da incluso más daño con su elemental en base a esta defensa. Que es la parte negativa, que esta arma solo salió en un determinado evento y si no la conseguiste en ese tiempo entonces ya no la puedes conseguir. Así que no te preocupes que hay otra arma que es la espada del alba, que es un arma de 3 estrellas. Que a pesar de que sea simplemente de 3 estrellas, sí le va a ser útil y va a ser la mejor en albedo. Ya que te da unas capacidades de daño crítico y probabilidad muy fuertes, incluso mejores que las del peñasco. Así que la espada del alba va a ser la mejor arma free to play si es que no conseguiste el uso del cinabrio en su tiempo. De ahí la espada larga del peñasco o la espada negra te pueden servir si es que no tienes todavía estas armas o si es que por algún motivo no tienes la espada del alba. O si no, puedes ir por el deseo ponzoñoso que igual fue un arma exclusiva. O si ya mismo ya no tienes o ya no te comes ninguna de estas otras armas, puedes ir por la anemona gemela. Pero como te dije, la espada del alba va a ser su mejor arma o si no, el uso del cinabrio si es que eres uno de los afortunados que lo tuvo. En cuanto a equipos con albedo, lo que vamos a ver es que él es muy polivalente. Básicamente cualquier personaje le sirve porque le aumenta el daño sin importar el elemento o la reacción que haga. Sin embargo, hay un pequeño problema con albedo y es que es la quinta rueda. Es el quinto personaje que no tenemos aquí en slot, pero sí funciona con básicamente cualquiera. Para mí, los mejores equipos y los que sí lo necesitan de verdad son equipos de geo. Con un Arataki, con un Goro, con el albedo y un Songli. De este modo, albedo es la batería y también el que genera daño. Es un equipo muy fuerte este tipo de composiciones porque aquí estás bufando todo el daño de la defensa y todo en sí encaja súper bien. Hasta Goro es un personaje diseñado tanto para Ataki como para albedo. De otro modo, puedes llevar un equipo doble geo. Aquí la función principal es tratar de elevar el daño a lo máximo. El daño de Klee, el daño de Bene, el daño de Songli y el daño de albedo. De este modo, te vas a pasar los abismos de una manera con daño unitarget. No tanto daño de reacciones elementales y es muy buena idea llevarlo así. Aunque también, debido a que albedo llega a dar maestría a todo el equipo, también podrías ponerla con una Klee, por ejemplo, de este modo. Aunque aquí sí tienes que decidir. Por eso les digo que albedo es como el quinto personaje. Aquí podrías poner en lugar de un Kazuha o una Sakarosa y de este modo podrías juntar los enemigos y bajar también las defensas. Y Klee va a poder hacer daño simplemente con sus reacciones. Y si no, puedes poner un albedo. Pero esto depende muchísimo. Al momento de formar equipos tienes que ver qué es lo que más te conviene. Y albedo, si es que hubiera un quinto slot sería perfecto. Pero como no lo hay, entonces tienes que decidir entre una u otro. Puedes ponerlo simplemente el daño. Con un Songli funciona súper bien. Y especialmente como albedo tiene un arma free to play que no tienes que bajarle la vida. Entonces estos dos se llevan ultra bien y son de los mejores juntos. Puedes llevarlo con un Arataki que como tal, él puede llevarse a reacciones inversas o solo a full daño. Puedes llevarlo con una Raiden si es que quieres. Si es que te resulta fácil armar este tipo de equipos y mantener la flora ahí en el campo de batalla. Aunque puedes aquí igual mencionar un Baltional. Si no, puedes llevarlo con un escudo. Si es que lo llevas con esta arma de probabilidad de que si te bajan la vida un día no tienes los buffos. Entonces siempre tienes que llevarlo con un escudo. Puede ser una Diona. Aunque aquí sí tienes que tener en cuenta que en Permacongelados no va a servir albedo. Si es que llevas a Permacongelados con una Yaka, con una Ganju. Sí va a tener muchísimos problemas. Porque de este modo vas a romper el Permacongelado y no va a servir. También con Sobreflorecimiento. Con Sobreflorecimiento con un Dendro. El problema es que aquí necesitas muchos personajes para sí poder generar esa reacción. Y el problema es que aquí un albedo puede que no te encaje tan bien. Por eso es que en composiciones incluso que necesitas más personajes para hacer las reacciones. Y albedo te queda como que el comodín que nunca vas a utilizar. Así que ten cuidado al momento de armar este tipo de equipos. Porque albedo puede ser la rueda que sí te aporta daño. Y te aporta muchísimo daño a cualquier personaje. Pero en sí solo si es que vas a bufar el daño de ese mismo personaje. Y no tanto a reacciones. Igual con reacciones funciona por la maestría. Pero como te dije tienes que decidir dependiendo de si es que lo llevas o no. O llevas una Nemo o llevas un Healer en el equipo. Entonces como te dije las mejores confusiones podrían ser con un Geo. En esta confusión lo necesitan mucho. Y es una de las mejores opciones. Y así es como tú más o menos puedes armar los equipos de albedo. Como tal hay miles y miles de confusiones y combinaciones. Pero ahí sí depende de lo que tú tengas en tu cuenta. Y eso sería todo acerca de la guía del vedo. Como vemos es un personaje bastante bueno. A mí me gusta un montón. Funciona bastante bien. Funciona como DPS catalizador. Convierte a básicamente cualquier personaje en un DPS. Tú puedes llevar un Amber con albedo sin ningún artefacto. Y te lo va a convertir en una DPS. Porque su daño es bastante fuerte. En sí es un buen personaje. Y te llevaste un pull bastante bueno. Aunque sí tengo esta cierta retrayencia. Que en ciertas composiciones puede que elijas a otro personaje. Porque no es Healer. O te funciona mejor otra composición con otro elemento. Eso sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Y espero que les haya servido. Y si es así no se olviden de dejar like y suscribirse. Para más de este tipo de contenido. Feliz día a todos. Hasta la próxima.